La policía entregó el balance de seguridad en lo que va de la Semana Santa en el Valle del Cauca. Se destaca la reducción de homicidios, lesiones personales y hurtos a residencias, comparativo al año 2018. Gracias a los hábitos de autocuidado en las vías, se redujeron los accidentes de tránsito y comparendos impuestos. De acuerdo a los controles de registro y prevención realizados por toda la capacidad institucional en los diferentes municipios, que comprende el Departamento de Policía Valle, se redujeron varios delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Es un balance bastante positivo por parte de la Policía Nacional, juntos construyendo convivencia y seguridad. Hemos logrado reducir los principales indicadores delictivos, como son el homicidio. Tan solo se han presentado dos hechos, frente a 11 casos del año anterior es una reducción bastante significativa. Tenemos una reducción del 30% en las lesiones personales. En siniestralidad vial hay una reducción importante del 70%. Es importante destacar que se han movilizado alrededor de 166.000 vehículos por los principales vías nacionales del Departamento. También es importante destacar que se viene realizando acompañamiento permanente, trabajando en disuasión, control y prevención en los diferentes escenarios y sitios de concurrencia masiva en la celebración de los diferentes actos litúrgicos en el marco de esta Semana Mayor. De acuerdo a los buenos comportamientos y a la cultura de prevención vial, se destaca la reducción de varias conductas presentadas por los usuarios que transitan por los corredores viales del Valle del Cauca. Se hace un llamado a los conductores para que acaten las recomendaciones que brinda la Policía Nacional en mantener una cultura de prevención vial, generando con esto hábitos de autocuidado, sin la necesidad de sentir que el cumplimiento de la norma se debe ejercer por temor a la imposición de una orden de comparendo. Para el año 2018 se habían impuesto más de 211 comparendos, llevando a la fecha sólo 86 infracciones a la norma de tránsito. En los diferentes controles de seguridad, orientación y acompañamiento a los ciudadanos con nueve cuadrantes turísticos, enfatizaron dos aplicaciones al Código Nacional de Policía en el municipio de Palmira, imponiendo medidas de suspensión de la actividad económica a dos establecimientos que cuentan con piscina, lo anterior por no cumplir con la normatividad vigente en las medidas de seguridad.